Que lloren, ramas, de la diva, sentimientos, para mujeres, pa' Me dijeron que los hombres no deben llorar Y que de amor no se mueren y eso no es verdad Todos caen por amor, caen por una caricia Caerán por la pasión o caen por la codicia Así es la vida, siempre se ama lo que no se olvida Se busca una mujer prohibida o se busca una querida de envidia Así es la vida, cuando le toca a la mujer Llorar para luego perder o amar a un hombre que es infiel Y ver que del amor la gente salvará Que por amor somos capaces de ser parte Y que el amor a veces es ignorante Ahora que lloren, que les toca su parte Que lloren, lo que yo quiero es que lloren Que admitan de sus errores, para que asunan los perdones Y lloren Me dijeron que los hombres no deben llorar Y que de amor no se mueren y eso no es verdad Todos caen por amor, caen por una caricia Caerán por la pasión o caen por la codicia Porque es la ley del amor, el valor a tu mujer Y si tú no lo haces bien, sabes la vas a perder Muchos somos fuertes y otras somos la mierda Tengo otros zapatos cuando seamos metidos Así es la vida, siempre se ama lo que no se olvida Se busca una mujer prohibida o se busca una querida de envidia Así es la vida, cuando le toca a la mujer Llorar para luego perder o amar a un hombre que es infiel Y ve, me dijeron que los hombres no deben llorar Y que de amor no se mueren y eso no es verdad Todos caen por amor, caen por una caricia Caerán por la pasión o caen por la codicia Que lloren, lo que yo quiero es que lloren Que admitan de sus errores Para que asunan los perdones Y lloren Que lloren, lo que yo quiero es que lloren Que admitan de sus errores Para que asunan los perdones Y lloren Que lloren, lo que yo quiero es que lloren Que lloren, lo que yo quiero es que lloren Que lloren, lo que yo quiero es que lloren